¡Bien! Si hubiera pitado de poca madre en la final O sea, lo hubiera esparramado ahí como Dios Muy bien Bueno, ya lo dijo el doctor García Los colombianos como usted ve Están contentos porque ganó selección Colombia No por su trabajo Eso está más que claro ¿Te gustó el trabajo arbitral? Fíjate que sí, me gustó mucho Todos cometemos errores Martina Sí Martina Bueno, ahí está Clavijo ¿Qué quiere que le hagamos a Clavijo? Usted díganos y vamos Un clavo Un clavo Agárrame 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 Nos vemos al rato porque voy a arreglar las cosas con Clavijo ¡Gracias!